En el desarrollo de operaciones adelantadas por el Ejército, fue capturado un hombre señalado de ser cabecilla de la Comisión Hugo Alberto Aguilar, del Grupo Armado Organizado Los Pelusos. La acción adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, en coordinación con la Policía Nacional, se adelantó en zona urbana de Cúcuta. El detenido es además hombre de confianza de alias Cóndor, jefe del Frente Libardo Armando Mora Toro, de esa misma organización ilegal. Las primeras investigaciones señalan que esta persona llevaría 10 años delinquiendo, siendo el encargado de planear y atentar contra la vida desintegrantes y desertores de los pelusos. Adicionalmente, se responsabiliza de ser el encargado de cobros extorsivos a comerciantes de la región y conseguir el material de guerra para este grupo ilegal. De igual forma, estaría al frente de la producción y comercialización de pasta base de coca y de la coordinación de acciones terroristas contra la fuerza pública.